Música 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 Llegó el tren, llegó el tren Ese tren va a llegar a Chalayave Maracayo, Maracay Mérida, bueno, todos venezolanos Una bulla el tren Música Y el tren vamos a levantar a todos los que se encuentran sentados Vámonos, ese tren se va a encargar de levantar a los que están sentados Vamos a ver Música 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 Ok, 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 y vamos a levantar a los que están sentados Vamos a levantar a los que están sentados el trencito, vámonos Miren que Música Todo lo que es Música Se grabe aquí, va a salir en nuestra página en internet por YouTube A partir de el día martes A partir del día martes va a salir todo este bolsín en nuestra página de YouTube en internet, así que vámonos, vámonos A levantar a todos esos rojos Nos queremos a todos levantados Ya que tenemos que cantar el cumpleaños a la señora Carmen Vamos a ver todos aquí Ahora todos como que pudiéramos en un concierto Viendo para acá, viendo para acá Vámonos Ok, ok Vamos a ver cómo está el ánimo ¡Una bulla!